... Presidente, buenas noches. Bueno, ¿cuál es su reflexión sobre la muerte de Osama Bin Laden por parte de Estados Unidos? Ya está eso, ya está gastado eso. ¿Pero qué opina usted? ¿Cómo lo recibió? Y lo recibió igual que usted. Pero usted es el presidente. Es una sorpresa. Un trabajo de inteligencia largo, se ve que hicieron y... ¿Le parece que es positivo? Sí, desde luego. Pero no sé las consecuencias después. Presidente de la comunidad acá. Mucho gusto.